60 jornadas de campañas de vacunación de otras enfermedades en 50 países han sido interrumpidas debido a la pandemia del coronavirus. Debido a esto, varias autoridades de salud temen las posibles afectaciones que esto pueda traer para la salud mundial. Esta problemática se está presentando porque actualmente las farmacéuticas se están enfocando en la producción de vacunas contra el coronavirus, por lo que los inmunológicos de otras enfermedades no se hacen en la misma cantidad que antes. También existe preocupación porque con esta situación pueden volver a surgir enfermedades como el sarampión, la fiebre amarilla o la poliomielitis. Esto empeora en países que tienen altos índices de pobreza porque los recursos presentados para las vacunas se están destinando en su mayoría exclusivamente para la del coronavirus. El llamado de las autoridades de salud a los países es que sigan aplicando las otras vacunas, porque a pesar que el costo de las vacunas puede ser alto, es más económico prevenir las enfermedades que pagar por los gastos que implica la cura de estos. La Unión Europea acordó reabrir las fronteras para todos los turistas que hayan terminado su esquema de vacunación contra el coronavirus. Para poder ingresar a los territorios, el requisito es que la última dosis se la hayan aplicado 15 días antes. El ingreso a cualquiera de los 27 países miembros de la Unión Europea está permitido para cualquier persona, sin importar que venga de países con tasas bajas de contagios. Lo importante es que cumpla el requisito de la vacunación. La aplicación de esta iniciativa no es obligatoria, pero se espera que todos los países miembros lo hagan para las vacaciones de verano. Actualmente, los viajes por motivos no esenciales no son permitidos en la mayoría de los países de la Unión Europea, pero se espera que el viernes se adopten las nuevas medidas. En España, los minores de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca recibirán la segunda dosis de Pfizer. Así lo dio a conocer la Comisión de Salud Pública, pero se va a debatir si las personas pueden elegir qué vacuna aplicar de segunda dosis. Se está avanzando muy rápidamente, como un tiro, como me gusta decir, en la inmunización de las personas de 50 y 59 años. Ya más de un 30% tienen al menos una dosis. Y un último dato para compartir de interés. De la última semana, es decir, del pasado miércoles hasta hoy, se han administrado más de 2,3 millones de dosis. Y el número de personas con al menos una dosis se ha incrementado en 1,4 millones y un millón más con pauta completa. Esta decisión fue tomada luego de que se dieran a conocer los resultados de la investigación hecha por el Instituto de Salud Carlos III, en la que se descubrió que mezclar ambas vacunas no genera efectos secundarios y que potencia la respuesta inmune. Esta medida ha sido rechazada por algunos miembros de la comunidad médica, quienes dicen que lo mejor es seguir las recomendaciones dadas por los creadores de la vacuna y no mezclar las dosis. La Casa Blanca informó que será el principal donante en el mundo de vacunas contra el coronavirus. Se ha dado a conocer que se donarán 80 millones de dosis, pero todavía no está claro a qué países se entregarán las vacunas. Gayle Smith, coordinadora del Departamento de Estado, manifestó en una rueda de prensa que estaban mirando todas las regiones del mundo y que todas están con necesidades, por lo que están estudiando cómo tener la máxima cobertura y en dónde serán más efectivas las dosis. Parte de la donación será mediante la plataforma de COVAX, que es un fondo de acceso global de vacunas que prioriza a los países de minores ingresos. Rusia y China ya han donado 15 millones de dosis y se tiene proyectado que más países regalen vacunas a las naciones más necesitadas. Todavía no está definida la fecha de entrega de las vacunas que donará Estados Unidos, pues depende de los laboratorios, pero se sabe que el 75% de las dosis serán de AstraZeneca. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista.